Sinalo, subo los brazos mientras las caderas van de izquierda a derecha, voy a volver a la cabeza y los brazos mientras vamos llenando el aire, los pulmones, exhalo con la cabeza. Delante, bajo, vamos a la plancha. Dos, y uno, dos, tres, cuatro, cinco. El yogatón es una combinación de yoga y reggaetón, es yoga y perreo, es activismo espiritual, activismo del placer y movimiento pélvico, meditación desde el culo. Y desde esta idea de traer, digamos, tanta relevancia entre la meditación y el culo, esta también idea de la descolonización. Sigamos inhalando y exhalando profundamente hacia este video.